Gracias por sumarse a este encuentro. Hay algunas, por supuesto, caras conocidas y bienvenidas, y todos y todas son más que bienvenidos a este encuentro que estamos promoviendo en el marco de la especialización en política educativa, y en la semana de UNIPE Federal, una semana que nosotros la estamos, a su vez, desarrollando, poniendo como eje, bueno, una situación compleja, traumática, muy difícil, no solo para todos los argentinos, sino a nivel global, como fue el contexto de pandemia, y es el contexto de pandemia, y en ese marco nos propusimos hacer, todos los días de esta semana, una actividad dentro de este ciclo que lo llamamos Educación, Culturas Institucionales y Pandemia, por eso el primer día estuvimos conversando con Marina Pabloso, profesora de la especialización y además asesora de la Subsecretaría de Educación acerca del currículum pluritario, el día martes estuvimos trabajando con Rafael en una presentación acerca de una revisión histórica de la problemática de la pandemia, no solamente en Argentina, sino también en Europa, en el día de ayer hicimos una presentación junto con la profesora Sandra Pedersoli y la profesora Ana Manso, de un proyecto de investigación que desarrollamos junto con estudiantes de la especialización acerca de los efectos del COVID en las instituciones del sistema educativo y en diferentes actores, y en el día de hoy nos estamos dando la posibilidad de construir un diálogo, o reconstruir un diálogo, o reproducir un diálogo, que nos venimos dando con Rafael en diferentes encuentros que vinimos haciendo ya en el año pasado, a propósito de poner en discusión si podemos seguir analizando del mismo modo la problemática de la inclusión y la desigualdad a partir del contexto de COVID. Nosotros somos docentes, somos investigadores, cuyo uno de los temas que más nos preocupa, y quizás a algunos de ustedes también, es el tema de las desigualdades educativas y los procesos de inclusión y de garantía de derechos en la escuela. Y la pregunta que nos hacemos es si podemos pensar o si podemos sostener la posibilidad de un cambio de paradigma, un cambio de preguntas o unas formas nuevas de comprender el problema de la inclusión educativa a partir de lo que nos está pasando ya desde hace más de un año. En este sentido, lo que intentamos con Rafael hace hacer un pequeño juego, que es un juego de escenarios, es decir, un juego de escenarios implica poner quizás en exposición algunas cuestiones que hacen a cómo entendimos previo al COVID lo que significaba la inclusión y lo que significaba el derecho a la educación. O sea, bueno, qué conceptos, qué perspectivas siempre nos fuimos dando de algún modo acerca de estos temas, que los fuimos de algún modo intentando transmitir en escenarios pedagógicos, en nuestras miradas de la investigación, pero resulta que algo empezó a pasar a partir de fines de febrero y inicio de marzo, qué fue el contexto de aislamiento, el contexto del COVID, y ciertas dinámicas nuevas que nos afectaron a todos y a todas. Desde ahí, bueno, empezamos a ensayar preguntas, pero también a avanzar en este tipo de diálogos donde, por mi parte, voy a presentar quizás el escenario más, de algún modo, más consabido o más instituido acerca de estas perspectivas, es decir, qué entendíamos hasta ese momento sobre la inclusión, sobre el derecho a la educación, y a Rafa, y Rafa se pone desde el otro lado de la vereda, o sea, lo que vamos a hacer es que en 20 minutos Rafael va a estar hablando desde marzo en adelante, es decir, bueno, qué pasó, o sea, qué cambios, qué giros, qué desplazamientos se empiezan a producir. Vamos a ver cómo nos sale, es simplemente un diálogo, pero es un diálogo que no, por supuesto, no lo queremos monopolizar, lo que queremos es luego ampliar la mirada con preguntas, reflexiones, sugerencias, todo lo que todo el grupo pueda sumar en esta actividad, con lo cual, son tres y cuarto, yo calculo que más o menos en media hora, aproximadamente, vamos a abrir el juego a todos y a todas para lo que les resulte interesante poder decir, argumentar, preguntar, e incluso oponerse a lo que estemos planteando nosotros, por supuesto. Cuando estábamos entrando un poco en calor, simplemente les incluí en el link, en el chat, este video, este video es lo viejo, o sea, este video fue previo al COVID, digo lo viejo porque fueron quizás perspectivas, reflexiones, que nos dimos a raíz de un trabajo de extensión que hicimos con dos escuelas del conurbano bonaerense, donde las preocupaciones fueron propias acerca del problema de la inclusión y qué estrategia nos íbamos dando, ni soñábamos, ni nos angustiaba, ni pensábamos que el COVID podía estar cerca nuestro, este video fue alrededor del año, si no mal no me acuerdo, 2017. Así que bueno, después véanlo, y quizás ahí, o mientras estamos hablando, quizás alguno se anima a hacer una lectura en paralelo, y ahí podemos encontrar, bueno, también esta cuestión de ciertas disonancias o quiebres que se producen en estos enfoques, a partir de lo que significó la pandemia para todos. Sin duda, digamos, hay una cuestión de cuando uno empieza a hablar de la inclusión, y por lo pronto, algo que nosotros intentamos siempre plantear es que la problemática de la inclusión no es una problemática propia de la coyuntura de los últimos 10 años o de los últimos 20 años. Ciertamente, el problema de la inclusión es un problema de los estados modernos, de la configuración de los sistemas educativos, esta idea de, o esta utopía de la igualdad y la homogenización fue algo de algún modo que estuvo en los supuestos de configuración de la escuela pública. Ya muchos de los que están acá lo habrán leído en su momento, esta idea de la escuela como maquinaria, tuvo como supuesto una idea de integración, una idea de integración que quizás no nos guste necesariamente a todos, pero tuvo que ver con esta idea de pensar una escuela pública para todos, en clave de homogenización, en clave de unificación de ciertas identidades nacionales. Podríamos decir que hay algo de un primer escalón que atraviesa la inclusión en lo que respecta a la cuestión propiamente constitutiva de los estados modernos y de los sistemas educativos. Sin embargo, la verdad es que el discurso sobre la inclusión de un modo explícito no es tan concomitante a la configuración de los sistemas educativos. Recién, desde mediados de los 80 comienza a aparecer la perspectiva sobre la inclusión muy asociada al trabajo con población con necesidades educativas especiales, esto es muy propio de literatura tanto americana como inglesa, y recién hacia fines de los 90 en congresos internacionales de la UNESCO nosotros podemos encontrar primeras definiciones acerca de qué se entendía por inclusión siendo muy rápido estas perspectivas nos hablaban de el proceso de responder a la diversidad y necesidad de los educandos a través de la participación creciente en el aprendizaje de las culturas y las comunidades sin duda digamos uno podría encontrar en estos primeros conceptos que surgen en la UNESCO hacia el 2008 varios supuestos mientras los países europeos plantean la idea de la inclusión asociada a los inmigrantes hacia la población adulta hacia la población discapacitada o de necesidades especiales en América Latina la inclusión se asocia a la educación en contextos de mayor vulnerabilidad social parándonos un poco en lo que significa para nosotros la región y los países de América Latina uno podría pensar que un primer concepto fuerte asociado a la inclusión en los 90 va a ser el concepto de equidad y el concepto de equidad es un concepto muy muy complejo muy cuestionado también en los últimos años pero lo cierto es que el concepto de equidad nace en la literatura bajo una idea de discriminación positiva es decir la posibilidad de construir políticas compensatorias la posibilidad de pensar la idea de dar más a los que menos tienen pero también poner en juego un concepto que no estaba tan presente en el viejo ideario de la inclusión que es el concepto de la diversidad es decir cómo atendemos a la diversidad cómo se construye una oferta que no necesariamente sea igual para todos bajo la perspectiva de sí alcanzar logros educativos equivalentes es decir la verdad que la idea de equidad desde la unidad de los 90 si bien surge en contextos muy críticos para los sistemas educativos como son los contextos neoliberales en el caso de Argentina forma parte de una categoría fuerte enmarcada en la Ley Federal de Educación 1993 es un punto de partida para empezar a desarrollar todo lo que significaron los programas socioeducativos los programas compensatorios los programas de atención a los contextos de mayor vulnerabilidad quizás aparecen algunos problemas en relación a esta idea de la política compensatoria que tiene que ver con lo que subyace alrededor de la idea de la compensación ¿qué subyace? subyace quizás una visión en torno al déficit es decir yo compenso algo que el otro no tiene no está muy presente en la perspectiva de la equidad o en ese enfoque necesariamente la visión del sujeto de derechos sino quizás la visión del sujeto pobre la visión del sujeto deficitario la visión del sujeto que algo tiene que recibir en términos de la compensación en función de sus condiciones de vida hay un libro que nuestro compañero Rafael tiene un capítulo que a mí me gusta mucho que es tutelados y asistidos y nosotros en ese libro tutelados y asistidos que coordinó y compiló Silvia Duchaschi hay una perspectiva interesante de análisis crítico en torno a las políticas compensatorias que intenta plantear esta idea de bueno desde donde uno sitúa al otro y donde uno sitúa al otro en estos enfoques compensatorios uno podría encontrar esta idea de tutela esta idea de la asistencia que bueno está en un en un lugar en términos de paradigma bastante alejado de lo que empezaron a significar podríamos decir las políticas en los últimos 20 años en torno a la idea de el otro como sujeto de derecho por otra parte estas políticas situadas a la equidad sabemos que han sido pensadas desde una idea de focalización y no en una idea de perspectivas universales pero bueno estamos hablando del pasado no estamos hablando del COVID pero sí estamos hablando de algunas huellas algunos rastros que significaron los procesos de inclusión en América Latina y en Argentina en particular ahora si queremos avanzar un poco en estas huellas del pasado lo cierto es que años después particularmente en contextos de escenarios que significaron las políticas de ampliación de la obligatoriedad el tema de la inclusión vuelve a estar presente en la discusión podríamos decir docente pero también en las políticas públicas o sea comienza a aparecer nuevamente el concepto de inclusión ya no solamente asociada a la preocupación en torno a los indicadores de acceso permanencia y egreso que podríamos decir que son los indicadores que todavía los sistemas educativos sostienen para analizar y relevar el problema de la inclusión es decir cuántos estudiantes acceden cuántos estudiantes permanecen cuántos estudiantes egresan del sistema con podríamos decir un nuevo problema que comienza a aparecer a lo largo de los indicadores que es cómo medimos otro tipo de trayectorias que tiene que ver con la baja intensidad es decir aquellos estudiantes que están pero no están aquellos estudiantes que no le encuentran sentido que no le encuentran interés la idea de baja intensidad como concepto que en su momento elaboró Gabriel Kessler tiene que ver con esta idea de entender que hay ciertas trayectorias más irregulares más débiles que no necesariamente son trayectorias asociadas a la posibilidad de apropiación de saberes habría que preguntarse si también no hay trayectorias docentes de baja intensidad que esa no es una pregunta que en ese momento se hace Kessler pero la podemos hacer nosotros es decir hacer que enseño pero no enseño hacer que me interesa dar clases pero no me interesa hacer que creo que estoy transmitiendo pero no estoy transmitiendo o sea lo cierto es que las trayectorias de baja intensidad quizás tuvieron el pecado como concepto de atribuírsela solo los estudiantes yo me atrevería a poder pensar que hay un sistema educativo de baja intensidad en ciertos contextos lo cual remite a una forma de entender a la inclusión como procesos de exclusión incluyente es decir modos de estar en la escuela sin estar o modos de enseñar sin enseñar o una posibilidad de acceso y permanencia de baja calidad para los estudiantes la idea de exclusión incluyente es una categoría muy interesante que permite pensar ciertas trampas que nos da la inclusión en el sentido de que estar pero en contextos muy quizás muy endebles o muy muy vulnerables por la posibilidad de generar la transmisión cultural ya en su momento los estudios sobre discriminación educativa nos hablaban acerca de los circuitos diferenciados de calidad y quizás este concepto de inclusión excluyente o de exclusión incluyente yo cambio los términos pero intentan decir lo mismo nos hacen pensar que no es suficiente hablar de inclusión para poder pensar políticas de igualdad y eso también es una quizás es una conclusión que teníamos ya previo al COVID es decir no es suficiente ¿por qué? porque aparece quizás la necesidad de poder pensar el concepto de derecho es decir con estar incluidos no estamos garantizando necesariamente políticas de igualdad quizás como otro resorte de este discurso que teníamos hasta marzo del año pasado es pensar la inclusión con derecho la inclusión asociada al derecho a la educación y acá bueno se nos abre un arsenal nuevo de preguntas de nuevos temas de nuevas preocupaciones el derecho a la educación se inscribe en el marco de derechos civiles políticos económicos sociales culturales desde 1948 para mejor decirlo desde la década del 50 todos los organismos están planteando como bandera en términos éticos políticos la cuestión asociada al derecho quizás las primeras perspectivas en torno al derecho fueron perspectivas más instrumentales o más jurídicas una relatora que es una referente para nosotros para la literatura también para la política pública como Catarina Tomaseski en el 2001 habla de algunos indicadores que tienen que tener los investigadores para poder pensar cuándo una política garantiza el derecho a la educación y ella nos habla de cuatro cuatro grandes indicadores un indicador tiene que ver con la disponibilidad o sea la disponibilidad de la oferta en el sentido que debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran a la totalidad de la población en términos de satisfacer una demanda y en ese sentido la categoría disponibilidad es una categoría que permite evaluar hasta qué punto un derecho se puede cumplir o un derecho es necesario que sea un derecho judicializable incluso por la propia población el segundo indicador es el indicador de aceptabilidad cuando la propuesta curricular no tiene modos adecuados a la identidad cultural o no es relevante por la calidad en relación a la población a la que se orienta un tercer punto tiene que ver con la adaptabilidad en el sentido que si la política curricular se adecua a los cambios sociales bueno estos son algunos de los indicadores que se plantea Katarina Tomaseski lo mismo que el de la accesibilidad en el sentido de si el acceso a la escuela está garantizado no solamente en términos generales sino en función de cuestiones vinculadas con raza con género con religión con razones culturales o físicas es decir cuánto de la accesibilidad en términos de la diversidad poblacional realmente se cumple la posibilidad del acceso y el tránsito por la escuela lo cierto es que en Argentina la convención de los derechos de la infancia hacia las 90 bueno son un cambio de paradigma muy fuerte acerca de la atención a la niñez esto luego nosotros lo podemos ver en políticas públicas muy significativos para todos como en el año 2005 la ley nacional de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes ahora lo cierto es que junto con estos acuerdos que uno lo puede pensar en Argentina en muchos planos como también por supuesto la ley nacional de educación lo que es importante es bueno desde qué perspectiva pedagógica uno puede comprender también qué significa trabajar con el otro como sujeto de derecho hay un autor que a nosotros nos gusta mucho trabajar que es Philippe Merier muchos de los que están acá lo deben conocer y él nos ayuda también a dilucidar entre modelos que existen en la escuela asociadas al déficit del otro o normalizadores o higienistas y también aquellos modelos que intentan fabricar al sujeto es decir la idea de producir un otro igual a uno bueno son preguntas para nosotros importantes porque ayudan a pensar bueno de qué se trata ubicar al otro como sujeto de derecho son preguntas que no tienen no tienen una respuesta única también hay referencias que uno puede pensar en Abraham Magenzo en el sentido de plantear una perspectiva ético-política para pensar al otro como sujeto de derecho y bueno acá digamos nos vamos quizás vamos llegando a la otra vereda es decir cuando digo la otra vereda nos encontramos con Rafael ¿por qué digo? porque empezamos a discutir la cuestión de la inclusión como maquinaria luego bajo el concepto de equidad luego bajo el concepto de algún modo de inclusión asociado al derecho ahora nos detuvimos un poco en el derecho a la educación lo cierto es que la inclusión no puede estar restringida a indicadores ni tampoco restringido el derecho a una visión instrumental pero bueno las discusiones sobre la inclusión y el derecho a la educación giraron un poco en torno a estas preguntas y nosotros justamente a propósito de todo este año que vivimos tenemos nuevas preguntas o nuevas reformulaciones acerca de estos conceptos y bueno ahora quizás le voy a le voy a dar la palabra a Rafael para también en los próximos 20 minutos poder traer estas nuevas visiones o visiones que se reconfiguran y a partir de ahí luego abrir por supuesto un debate entre todos gracias gracias Marcelo darle la bienvenida cordial a todos los compañeros y compañeras que están reunidos en esta sala virtual en todas las regiones y latitudes de nuestro país Marcelo dijo que yo estaba en la otra vereda una metáfora si por supuesto perdón si no fue la muy buena muy buena metáfora porque efectivamente yo quiero estar en la otra vereda que es la vereda del futuro la vereda con la que se miran las cosas desde una perspectiva que no es ni el presente ni el pasado sino el futuro que está llegando la vereda del futuro que está llegando por decirlo de algún modo que combina que mezcla las aguas entre el presente y el futuro entre la hora con todas sus determinaciones y el futuro que surge como expulsión de vida como continuidad de la vida en principio comentarnos decirnos que la pandemia es una crisis sistémica que afecta a toda la realidad del mundo de la vida esto es no hay registro de la existencia social individual comunitaria que no ha sido afectada que no está siendo afectada por la pandemia y sus múltiples derivaciones ingresamos a contextos de una mayor volatilidad a niveles de desconcierto incertidumbre ansiedad generalizada y otras derivaciones mucho más críticas para la salud mental y emocional de personas y grupos cuando decimos volatilidad o desconcierto lo que está siendo afectado allí es la toma de decisiones pequeñas o grandes no importa ya que las que tenemos que tenemos que tomarlas en contextos de información incompleta sabiendo que tienen efectos secundarios imprevisibles los griegos tenían dos palabras súper interesantes para dar cuenta de este momento ellos consideraban que había ubris o desmesura y había némesis había venganza había justicia impensada a una desmesura del orden que fuere de los hombres de los dioses de la naturaleza sucedía irremediablemente una némesis una compensación inesperada con efectos no deseados para el conjunto la tragedia griega puede ilustrar muchísimo el tema el vínculo entre ubris y némesis es decir sabemos que estamos habitando en un mundo de desmesuras sobre todo en el daño que le estamos haciendo los ecosistemas naturales y sabemos que eso está generando némesis específicas algunas locales y otras globales en sus consecuencias y en sus expansiones por lo tanto si esta es la introducción puedo recurrir a un para decir qué libros leemos en la en la en la vereda de enfrente leemos a un libro que es la biografía la autobiografía del creador de la psicología gestálpica un así llamado bueno llamado Fritz Perls muy conocido obviamente en la comunidad sí él es el autor de grandes libros en la primera mitad y en el segundo tercio del siglo XX y cuando a la hora de escribir su biografía en 1969 la tituló dentro y fuera del tacho de basura cuando estaba dentro del tacho cuando estaba fuera del tacho en la traducción española pusieron tarro pero para nosotros es tacho dentro y fuera del tacho de la basura bueno yo siento que es esa 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 metáfora que usa un genio como Fritz Perls para autodescribirse momentos de dentro momentos de fuera de la basura salud y locura podríamos poner en otros términos esa esa ese binomio es el momento también que me me hace sentido en el instante en el que nos estamos comunicando digo esto porque también hay que decir las cosas que uno está haciendo en el momento en que genera la conversación y esta percepción anfibia de estar en la pandemia y saliendo de ella o entrando a otra con altas cotas de incertidumbre y ansiedad es este ingreso esta ida y vuelta que Fritz Perls cuenta al contar su vida una manera super fascinante de narrar su propia existencia además está decir que en la Argentina la hegemonía del psicoanálisis ha impedido que figuras deslumbrantes como Fritz Perls y su escuela prosperaran en nuestro país abriendo caminos a nuevas y más complejas y más profundas psicoterapias que ahora en tiempos de pandemia vaya si las necesitamos bueno qué me gustaría señalar sé que los tiempos nos van a correr rápidamente pero qué cosas me gustaría señalar en este en este tiempo que va del futuro próximo al presente al presente dilatado no al presente de la hora sino al presente que conecta con el pasado reciente y el futuro próximo qué nuevos problemas se abren a los desafíos de la inclusión y la obligatoriedad el primero que yo anoté aquí en una serie de 15 que me anoté no sé si voy a poder desarrollarlos o siquiera enumerarlos el primero que escribí es de qué modos está va a ser está siendo o va a ser afectado el lazo social entre las generaciones dentro de cada generación entre las generaciones entre las generaciones vivas y las que ya no están es decir los vínculos con los que con nuestros antepasados y ancestros las formas de relacionarnos de vincularnos de acercarnos y distanciarnos la pandemia ha generado toda una gramática del distanciamiento que afecta enormemente el lazo social porque definimos por lazo social aquel espacio o vehículo que nos permite establecer relaciones comunicaciones interpelaciones donde generamos compromisos donde cumplimos o no promesas propias del trabajo profesional docente el lazo social es como el cordón umbilical de las relaciones sociales si no no hay sangre no hay vida en ese lazo social por distanciamiento desconfianza en fin incertidumbres que no pueden ser procesadas simbólicamente bueno el lazo social está siendo afectado y por supuesto ese lazo social habilita o restringe las capacidades de transmitir la cultura no es menor en ningún caso bueno en ese sentido cómo van a interactuar las tradiciones institucionales o las culturas institucionales preexistentes para revitalizar o mantener un lazo social fundado en una relación horizontal fraternal humana igualitaria profunda porque la pandemia nos está desnudando en términos de la vulnerabilidad física de todos nosotros nos hace mirar al respecto de la fragilidad humana es decir la pandemia obliga a ver en términos de la obligatoriedad la pandemia nos obliga a repensar la naturaleza del lazo social también nos obliga a los vínculos que la escuela mantendrá mantendrá con las familias con las organizaciones sociales y comunitarias podrá la escuela tener una nueva definición más allá del lugar central de lo pedagógico y será también simultáneamente un centro social comunitario en un doble rol de igual importancia y responsabilidad es decir la escuela abrirá un nuevo frente de trabajo activo que añadirá a su rol formativo de las nuevas generaciones habrá se renacerá desde la escuela pública una nueva función profundamente comunitaria social que actúe como un centro de resiliencia comunitaria de actividades comunitarias de salud comunitaria en fin la escuela tiene un compromiso con salir de la socialización anómica en la que hoy nos encontramos hoy hay desgraciadamente una socialización anómica no nos marca no nos subjetiviza y eso la escuela tiene un compromiso profundo para marcar subjetivizar y añadir valor a la vida de todos y cada uno de nosotros en tercer lugar me preguntaba qué lugar ocupará el cuerpo en los vínculos sus cuidados el distanciamiento qué recaudos qué aislamiento cómo afectará la pandemia la post pandemia este momento anfibio las relaciones afectivas nutricias del vínculo pedagógico cómo impactará en la educación sexual integral y en la vida emocional de los estudiantes ahí hay temas vinculados al cuerpo su salud emocional su salud física su su conexión con el placer y la vitalidad y el deseo que la pandemia han citado vida vitalidad la han complejizado sin canalizarla en ese punto del lugar que ocupará el cuerpo en los vínculos de la escuela próxima hay escenas deseadas y escenas temidas necesitamos no lo digo esto como una pregunta retórica necesitamos pensar esas escenas deseadas y temidas porque necesitamos producir recursos que permitan simbolizar poner en conversación poner en palabra aquello que puede ser solamente pulsiones de vida no verbales en fin ese es el tercer punto siguiendo un poco a Inés Dulce por cierto la escuela tiene que pensar sus coordenadas de tiempo y espacio y pensar que otros organizadores estructurales aparte del tiempo y el espacio pueden organizar la vida cotidiana de las escuelas porque el tiempo y el espacio son grandes ordenadores de toda la vida social pero la escuela puede reinventar junto con esos organizadores que ahora están dispersos y fragmentados en mil pedazos otros tal vez más significativos más locales más profundamente territoriales en términos de la lectura que hacen las instituciones de su propia realidad social de las familias de sus alumnos etcétera es decir buscar organizadores estructurales de la vida cotidiana de las escuelas es un desafío que puede nutrir la vida de las escuelas en post pandemia buscarlos están allí digamos y buscarlos con los estudiantes ellos también pueden darnos pistas o directamente soluciones a cuáles son esos organizadores vitales que reordenan el fluir pacífico o conflictivo pero no destructivo de las escuelas en fin para seguir voy recién por el quinto punto me van a echar de esta vereda sin llegar al final el quinto punto está referido a una pregunta que me hago de cuáles serán las nuevas demandas que las familias y los estudiantes traigan a la presencialidad no la sabemos no las ignoramos yo creo que hay una zona de oscuridad de las cosas que no estamos viniendo venir hay cosas que no estamos viniendo venir y que van a encontrar en la escuela el ámbito apropiado para constituir demanda interpelación pregunta y esas cosas que no estamos viniendo venir bueno son bueno son las que son algunas generales y otras bien locales bien de la situación de los barrios de las familias no sabemos cómo se articularán esas demandas cómo se negociarán las distintas inquietudes provenientes de familias de organizaciones sociales de el mundo profesional docente de la respuesta del sistema educativo del nivel supervisivo o directivo no sabemos cómo serán esos acuerdos por eso el segundo el sexto punto que me me propuse es la naturaleza de la revisión de los acuerdos escolares de convivencia cómo se procederá con esa revisión para promover un clima o atmósfera institucional saludable y facilitador de la tarea educativa es decir los consejos de convivencia van a estar en enfoco de las problemáticas y entonces es necesario revisar los contratos prepandémicos porque esos acuerdos escolares de convivencia ahora van a estar nutridos de una de una variedad sustantiva de elementos disruptivos emergentes nuevos y me parece que ya los acuerdos y los consejos de convivencia tienen que ser profundamente redemocratizados tiene que haber una participación más amplia menos representativa en el sentido de pequeños núcleos que toman decisiones en representación del conjunto la magnitud de los problemas que atravesamos y que están llegando algunos de los cuales no sabemos cuáles son porque no lo estamos viendo venir ya digamos trascienden el mero dispositivo de los consejos de convivencia que eran instituciones planteadas en tiempos bueno donde el rango de problemáticas eran menores o había una previsibilidad de esos conflictos se discutían temas vinculadas al modo de zanjarlos o de sancionarlos pero ese rango no había mudado no había cambiado sustantivamente en la última década al menos voy a hacer una reducción de las inquietudes de esta vereda para preguntarme en en esta zona anfibia de presente extendido futuro próximo cómo se van a elaborar los rituales que la escuela tuvo históricamente integradas integrados a su a su gramática a su a su vida cotidiana regular cómo se reconfigurarán los rituales de bienvenida de saludo de despedida le añadiremos le añadiremos a eso un valor agregado un valor simbólico conceptualizaremos de modos distintos y no formales o no rutinarios no inerciales esos rituales y por supuesto qué nuevos rituales amerita una escuela que va a ser una caja de resonancia de múltiples demandas y situaciones de 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 búsqueda de de respuestas no de conflictos búsqueda de respuestas muchas respuestas puede dar la escuela no en un orden cognoscitivo sino también ritualístico y para eso se necesitan otros la invención de otros rituales vinculados al mundo de la vida y sus vicisitudes de enfermedad rituales vinculados a a tramitar los enfermedades familiares niños cosas que sucedía en el pasado pero que ahora está resignificada por la incertidumbre y la gravedad y la el calado que el 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 está planteando rituales vinculados al sufrimiento a la convalecencia al consuelo a la simbolización de la muerte y sus transformaciones en fin la escuela tiene ahí un saber acumulado un capital valioso respecto a cómo se pueden ritualizar momentos cruciales fundamentales de la existencia y los niños atravesarlos formativamente con bueno con una integración cognitiva y afectiva importante por cierto que cerrando con los últimos dos o tres puntos que quisiera mencionar también hay ciertas amenazas vinculadas a dar respuestas automáticas inerciales de que la gravedad de ciertos problemas del mundo de la vida que la escuela va a recepcionar sean abordadas desde respuestas que parten de de los saberes del higienismo reloaded del higienismo recargado o del neo-higienismo respuestas biológicas a problemas culturales a demandas específicas de familias o organizaciones sociales para la escuela esa respuesta es una respuesta mecánica bueno imprescindible en cuanto a saberes básicos pero no puede ser ni remotamente el conjunto de las respuestas posibles no puede completarse en ellas la totalidad de las respuestas posibles no tenemos en las escuelas profesores y estudiantes tantas energías disponibles para que la perspectiva biológica sea el fundamento de toda la respuesta a todos los problemas necesitamos comprender que esa energía también tiene dimensiones de orden social empático de cuidado ¿verdad? de saberes rituales etcétera de los que veníamos hablando me parece que hay conceptos que pueden ayudarnos en este punto a recuperar potencia y son los conceptos de relacionalidad de saber que las personas todos nosotros somos seres relacionales por lo tanto no es posible comprender a un sujeto sin la constelación de sus relaciones implicadas en la persona que comprende también el otro concepto es la interdependencia ni somos dependientes ni somos independientes somos interdependientes y un niño y un adolescente que aprende a a formarse en la interdependencia capitaliza sus propias experiencias pero mucho más también junto las experiencias de sus compañeros en todos los órdenes de la vida entonces el tema de la interdependencia es crucial un tercer concepto que puede ayudarnos es el de la interseccionalidad esto es el cruce de las diferentes determinaciones que hacen que una persona tenga en un momento determinado como una síntesis de sus condiciones de género de orientación sexual de raza por decirlo así de comunidad étnica de lengua de ascripción religiosa etcétera no quiero entrar en ejemplos concretos de las últimas horas pero hay mucho de cómo pensar la interseccionalidad cómo invitar a los estudiantes a verse en la suma de determinaciones que nos nos hacen hablar desde esas intersecciones es que hablamos como bueno como sujetos que provienen de una determinada clase social de un determinado género u orientación sexual en fin de diferentes ascripciones ideológicas o religiosas etcétera ver eso y ver de qué manera nos van constituyendo y si podemos abrirlas si podemos mirarlas y trascenderlas si cabe en la medida en que están bloqueando nuestras capacidades creativas y un cuarto concepto es el de traducibilidad este es el aspecto teórico de la vereda la traducibilidad porque yo temo que en tiempos de pandemia hemos dejado de comprender los lenguajes generacionales ya más de un año es suficiente para que necesitamos traducir lo que el otro dice en un español que no llevo a entender tabalmente o que muchas palabras implican una semántica que no es la que estoy acostumbrado a entender hay entonces hay un esfuerzo está asociado con la tolerancia el cariño y la la escucha atenta vinculado a la traducibilidad de lo que decimos de lo que sentimos tenemos que explicar nuevamente lo que estamos diciendo con otras palabras los sentimientos traducirlos encontrar un campo común para que podamos comunicarnos bueno me parece a mí que para terminar necesitamos preguntarnos acerca de los modos de habitar y experimentar los espacios materiales de la escuela que son y que han tenido históricamente una profunda capacidad formativa volver a volver a pensar una escuela que transmita desde sus objetos desde su su materialidad mensajes que dialoguen con la pertenencia con el gusto con la atracción de estar allí de hacer cosas en ese lugar de de ayudar a embellecerlo a hacerlo propio por parte de los estudiantes en colaboración con los con los docentes en ese sentido necesitamos que los modos de habitar sean queridos que los modos de transitar la escuela de recorrerla de estar allí querer llegar a ella cada mañana o cada tarde no mirar al reloj para ver a qué tenemos que irnos como esos lugares donde uno está y se encuentra con uno mismo y con los otros compartiendo experiencias afectivas nuevas sensorialidades emociones que esta pandemia está motivando y que eran desconocidas previamente es decir una escuela donde no haya temor ante la emergencia de nuevos sentimientos que no son los que se habían sedimentado en la institución previa recuperar entonces y reposicionar o reponer los intangibles que la escuela tenía en prepandemia y hacerlo jugar esos intangibles esos valores esos ideales esos esos deseos de estar allí para aprender y transformarse se combinen con otros intangibles que están llegando que están emergiendo y que pueden tener diferentes estrategias me parece que los jóvenes y adolescentes van a querer expresarse en términos de construir una voz propia y desde ella hablar si son escuchados como creo que deben y seguramente serán escuchados la voz de los estudiantes generará lealtad estoy dando cuenta de un libro que se llama como estoy usando las palabras ahora voy a completarlo si la voz de los estudiantes es escuchada habrá lealtad habrá pertenencia habrá firma del contrato si no habrá salida así se titula el libro de un gran economista norteamericano naturalizado norteamericano que se llama salida voz y lealtad por supuesto que lo dio en un contexto de análisis económico pero yo lo aplico a nivel pedagógico porque esa triangulación entre salida voz y lealtad es propia de este momento en la que los sujetos van a hacer valer sus experiencias van a querer que su voz tenga un protagonismo en la escena pública y va a necesitar de nosotros los adultos y que los escuchemos sin hipocresía escuchándolos a fondo para que a fondo podamos discutir no simplemente avalar pero sí discutir esa voz para que ellos y nosotros tengamos lealtad a la institución y nos quedemos en ella eso es todo lo que quería decir me echaron de la vereda entonces Marcelo me echaste de la vereda no se escucha tu voz estoy muteado por eso no se escuchaba esta idea de la vereda está buena pero no no por nada de ruptura sino por pensar desde qué diferentes lugares uno puede encontrar una lectura del problema bueno son las cuatro y ocho hubo algunos hubo muchísimo agua bajo el puente porque mientras nosotros hablamos hubo diferentes comentarios y reflexiones yo me preocupé en escribir algunas cositas que vos Rafael también estabas planteando pero también hubo algunos colegas y compañeros me sorprendió mucho porque veníamos mucho en los sum anteriores de Conurbano y Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las referencias desde donde estaban participando y me alegró mucho encontrar colegas de Valle Colorado y de Carmen Batagones y también de Salta con lo cual bueno mis saludos a todas y a todas que están viniendo o están escuchando desde lugares muy visibles y compartiendo espacio así que bueno un saludo muy grande este es un momento medio abierto que nosotros nos damos como para abrir el juego a reflexiones a ideas hay hubo mucha participación en el chat de comentarios que se hicieron si por ejemplo Silvia Guayquimil participó muchísimo en el chat planteando una reflexión que interesante esto de dar lugar o ocupar el cuerpo en este contexto además de docentes y trabajadoras sociales y pensar en esto que siempre nos decimos entre colegas hay que poner el cuerpo buenas tardes por parte de Analia Rico tenemos la responsabilidad política pedagógica de reflexionar sobre estas cuestiones para que el encuentro con los alumnos devengan un tiempo de aprendizajes vitales y bueno y después bueno Erika Martínez y Geraldine Fisher se tuvieron que ir porque están con temas de conectividad que se les cortaba la conexión Walter dice si la mirada de los adultos sobre los jóvenes ha sido atravesada por la experiencia traumática de la pandemia qué mirada estaremos construyendo sobre las generaciones de jóvenes pensamos en la construcción de puentes para el lazo social sean transitables para esos jóvenes pensaba como madre y docente y buscaba estrategias ¿quién es Silvia? acá está Silvia te encontré acá porque yo la estoy leyendo y en realidad estás acá que vos la podés comentar lo que planteaste pero te estoy leyendo yo a vos pensaba como madre y docente buscaba estrategias para que mis alumnos y en casa mis hijos dejaran la compu y pusieran el cuerpo y de repente tuvimos que buscar estrategias para que esas personas se conecten qué loco escuchamos me permite ir reviendo mis propias prácticas pedagógicas en su momento fuera y dentro del aula y hoy desde la virtualidad Andrea Farre que ayer también nos acompañó nos dice aquí todo muy interesante si suben el video lo compartiremos con alumnos y alumnos desde la práctica bueno todo lo demás lo está leyendo me pareció muy interesante lo de la inclusión excluyente Andrea Farre por lo que recuerdo ayer es de Río Negro así que bueno hoy tenemos un grupo muy muy argentino de diferentes lugares y no no reducido a conurbano o ciudad así que la verdad que una alegría bueno además de lo escrito podemos hacer uso de la palabra oral y por supuesto hacer algún comentario lo que les resulte interesante plantear es de ya tenemos los oídos sumamente abiertos con Rafael y por parte mía también por supuesto no sé si me están viendo quiero hacer una pregunta Daniela es mi nombre buenas tardes hola Daniela qué tal de Río Cuarto provincia de Córdoba ah bienvenida bueno muchas gracias muy interesante todo lo planteado gustaría hacer alguna pregunta en relación a lo que dijo Rafael en cuanto a los tiempos y el espacio yo vengo pensando incluso estuvimos trabajando bastante en relación a a cómo se han modificado los tiempos y los espacios como realmente coordenadas que han estructurado fuertemente el sistema educativo desde hace mucho tiempo y me interesa mucho profundizar en esto de buscar otros organizadores estructurales de la escuela y que quizás los estudiantes nos pueden dar pistas uno a veces piensa en relación a a ver el tiempo justamente de los estudiantes como psicopedagoga a veces sabemos he trabajado y me ha tocado ver lo difícil que es articular a veces el tiempo de la escuela con el tiempo de los chicos en cuanto a sus ritmos de aprendizaje y demás de todas maneras me resulta bastante difícil pensar una escuela que se empiece a organizar a partir de otros parámetros y que justamente tengan más en cuenta el tiempo de los chicos el tiempo del pensamiento el tiempo para realizar una tarea el tiempo no sé para disfrutar de una canción en música para un juego en gimnasia pero bueno de todas maneras no sé si la idea iba por ahí o para otro lado por eso pregunto comento bueno gracias Daniela por la inquietud me parece que esto necesitamos pensarlo intra e intergeneracionalmente yo puedo pensar de dos maneras esto podemos conservar los organizadores estructurales de tiempo y espacio de la escuela prepandémica es decir podemos mantener realidades comunes en torno a los horarios del reloj por decirlo de algún modo al tiempo cronológico pero eso no agota la temporalidad el tiempo cronológico no agota la temporalidad es un organizador externo suena la campana suena el reloj suena ese es un organizador obvio para encontrarnos necesitamos respetar como hoy lo hicimos encontrarnos a una hora en un espacio pero yo añadiría a este organizador estructural que no modificaría por razones de orden simplemente abriría así el juego de las temporalidades múltiples de aceleraciones pausas nuevas temporalidades chicos que aprenden con una velocidad y otros con otra es decir encontrar organizadores de aprendizajes vinculados a formas de fluir en el tiempo propias como si fueran crono crono personales tiempos personales la escuela históricamente no se organizó en el respeto de las temporalidades plurales de los estudiantes e impuso una homogeneidad temporal yo creo que podemos sin originar ningún caos porque estamos en condiciones de hacerlo de hacer fluir esas temporalidades hay chicos que en un en un solo grupo escolar sabemos que existen temporalidades múltiples y ahí tenemos modos de organizar encontrar y encontrar apoyos apoyos entre pares para que se respeten esas temporalidades y clasificarían y no clasificaríamos a los niños como los clasificamos hoy de acuerdo a su rapidez o lentitud o su imposibilidad de acceder a los contenidos exigibles en un tiempo anual donde la escuela estuvo dividida en grados entonces creo que si ablandamos las temporalidades y las tornamos plurales si hacemos que las aulas bajen las paredes en las nuevas construcciones arquitectónicas que las aulas no estén no sean espacios cerrados que la organización del espacio no tenga yo creo que se vienen nuevas construcciones de arquitectura escolar que abran las aulas que que organicen el espacio no del modo de como si fuera una colmena con sus celdas sino espacios comunes intercambiables porosos donde los chicos pueden transitar diferentes proyectos educativos con compañeros de diferentes edades es decir no atados a la cronología del año de nacimiento es decir que podemos si afectamos el tiempo y el espacio el tiempo común hay un tiempo común el tiempo del reloj que podemos perfectamente acatar porque es obvio que estamos en este mundo tridimensional donde ese tiempo es un tiempo de orden externo pero luego está no ser avasallado por ese tiempo externo en los tiempos de aprendizaje y abrir las temporalidades múltiples que junto con reformas sustantivas en la arquitectura escolar abriendo los espacios podemos encontrar otra manera de fluir y de organizarnos de un modo más autónomo de un modo más autodirigido por decirlo de algún modo no sé si me permitís Rafael y Daniela a mí me parece que también en función de esta pregunta que es realmente muy importante primero me parece que tendríamos que darnos la posibilidad de poder también evaluar o recuperar algo que desde un proyecto de investigación para este año nosotros nos estamos planteando muchos del equipo que estamos acá presente es cómo recuperar las experiencias educativas del año pasado donde había otras coordenadas y esas otras coordenadas en algún punto también permitieron en muchos casos pensar en las posibilidades de la transmisión cultural creo que habría un gran riesgo de que eso de repente quizás a veces por nuestra falta de memoria o porque tenemos esta posibilidad esta capacidad de entrar en nuevos escenarios y uno se olvida rápidamente del pasado de que todo lo que se haya producido el año pasado deje de estar en nuestra en nuestro haber en nuestro capital hay hay muchas muchas cuestiones que se hicieron en contextos de pandemia ligados con la transmisión cultural y la continuidad pedagógica sin las coordenadas de espacio y tiempo tradicionales por supuesto entonces bueno ese es un elemento ahora lo cierto es que el propio contexto del regreso a clases nos traen un escenario podríamos decir marcado por el distanciamiento marcado por el distanciamiento porque las exigencias en términos de protocolo nos implican escuelas con mayor ventilación mayor distanciamiento entre los estudiantes mayor control de la temperatura etcétera etcétera la pregunta es si ese condicionamiento estructural más en clave de la higiene y la posibilidad de la prevención la podemos recapitalizar en términos pedagógicos o solamente es una cuestión higiénica digo cuando Rafael dice otros espacios otros lugares lo cierto es que va a haber otros espacios de otros lugares y cuando uno está viendo las primeras instituciones que están volviendo a dar clases uno está encontrando chicos en los patios chicos en diferentes lugares que antes no estaban en gimnasios en bibliotecas el tema es preguntarse si ese lugar está habitado solamente por un tema de prevención o si habría un modo de entenderlo pedagógicamente para aprender de otro modo o para enseñar otras cosas yo tengo la hipótesis que mi respuesta se inclina hacia el primer lugar es decir mi hipótesis es que se enseña lo mismo se aprende lo mismo en otro espacio y esa es la peor hipótesis es la hipótesis más ligada con como las tradiciones escolares van más allá de la fuerza del COVID como las culturas institucionales permean tanto en nuestro cuerpo que pase lo que pase uno vuelve a reproducir viejas prácticas Rafael trae nuevas preguntas yo en realidad tengo como la hipótesis de que esas nuevas preguntas a veces forman parte más de una utopía en términos de un ideario de realmente cuántos nuevos rituales se van a reconfigurar en los sistemas educativos o cuántos de los viejos rituales se van a reproducir en los sistemas educativos entonces bueno esta es una clásica tensión que uno la puede pensar en términos de reproducción y transformación clásicas preguntas de la sociología o también de la pedagogía pero me parece que el COVID lo está poniendo en escena o sea cuánto de las rupturas nos vamos a encontrar o cuánto de más de lo mismo vamos a encontrar en la escuela simplemente con un cambio en ciertos escenarios de infraestructura digamos bueno gracias por favor una colega se estuvo hace muy ratito disculpándose de que llegó tarde pero María de Rosario más que bienvenida a este encuentro así que sentite como que hubiera llegado a las 3 de la tarde bueno Marina puedo hacer un pequeño aporte yo trabajo en equipos de orientación en Ciudad de Buenos Aires y me parece Marcelo que lo que vos decís en relación a tu hipótesis que la cultura institucional es más fuerte que el COVID digamos yo creo que si hubiera espacios o si hay espacios de problematización de estas cuestiones habría posibilidades de que se pueda repensar lo pedagógico en este nuevo contexto y también uniéndolo al tema de la inclusión ¿no? que posibilite espacios de mayor inclusión vos sabés ustedes saben que en la escuela media hay cada vez más bueno no se han escuchado seguramente muchas problemáticas de salud de chicos que les ha afectado mucho la pandemia que ya venían tal vez con cuadros determinados pero que bueno que se han agudizado y chicos que ingresan a la escuela media cuando antes no ingresaban chicos con distintos tipos de con certificados de discapacidad pero no necesariamente por cuestiones de problemáticas de aprendizaje sino por otras cuestiones ¿no? y en algunas escuelas cuando se da la posibilidad de repensar el espacio de la virtud esta alternancia de la virtualidad y presencialidad a estos alumnos realmente se ven muy incluidos se sienten muy escuchados desde su subjetividad particular que tal vez no toleran la presencialidad que propone la escuela de la forma tradicional por ejemplo entonces dependiendo tal vez de los espacios que se le plantean los agentes escolares yo creo que puede haber posibilidades de repensar las estrategias tradicionales ¿Vos no estás formulando en términos de pregunta o de afirmación? Marcelo está de mi vereda no de la tuya no 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 me quiero poner eso dijo que era un aporte Marcelo es un aporte eso dijo que era un aporte ok ok perfecto no no vos lo estás planteando como una afirmación entonces y yo estoy de acuerdo Marina estaba simplemente estaba chicaneando con la afirmación yo estoy totalmente de acuerdo el tema es que podemos pensar cuántos espacios hay en las escuelas para problematizar y si los podemos nos ponemos a contar realmente creo que son muy pocos y me parece que las culturas institucionales no es que son inamovibles parecería que el sistema educativo también se pone de acuerdo en que sean a veces inamovibles paradójicamente aunque vayan en detrimento de las posibilidades de mejora pero lo cierto es que el sistema educativo se encarga de que haya muy pocos espacios para que se reflexione se libere se repiense la práctica y bueno lo cierto es que quizás nosotros en estos diálogos intentamos generar algo que quizás en cualquier escuela en cualquier rincón de una institución en un espacio de sala de profesores estas conversaciones también se podrían reproducir sostener o plantear y la verdad que cualquier de este tipo de conversación algo modifica pero lo cierto es que hay muy poco y uno vuelve a la escuela y parecería que no pasó nada eso es lo que yo estoy tratando de plantear o sea como que rápidamente se pone en acto una práctica y estas preguntas que nos estamos haciendo parecería que se invisibilizan y la pregunta es cómo ponerlas o darle un lugar de mayor visibilidad a nuestro ejercicio reflexivo vos Marina estás planteando la posibilidad yo estoy totalmente de acuerdo lo que yo descreo es cuánto la escuela se da ese espacio de deliberación y por conocer un poquito el sistema creo que los espacios son muy limitados pero bueno excelente lo que decís y de acuerdo absoluto bueno yo quisiera hablar desde la vereda opuesta enfrentada y es pensar la escuela puede ser modificada desde el afuera de la escuela es decir pensemos por ejemplo qué ha sucedido de agosto a diciembre en Chile en todas las ciudades chilenas los jóvenes se cansaron definitivamente se cansaron de un sistema que marginaba y dejaba sin lugar de estudios y de formación superior a mucho más que la mitad de los estudiantes se unieron varias demandas del pasado y conquistaron la calle no entraron a las escuelas para pedirles que cambiaran su sistema la 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 confrontación surgió en el espacio público no en el espacio en el espacio común yo diría no en el público de la escuela sino en el común de la sociedad cómo fue de importante y profunda la 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 presencia de los cuerpos y de la demanda de los estudiantes que conectaron lo educativo con lo social lo social con lo político con lo económico total bueno la convocatoria a un plebiscito y la eh el llamado a una constituyente que ahora en abril va a cambiar la constitución que escribió Pinochet en 1980 quiere decir que muchos de los temas que estamos deliberando obedecen a que quizás no tengamos un un concepto de escuela extendida de escuela ampliada de escuela más allá de la puerta de que la que la encierra entonces si tenemos un concepto y yo traté en mi presentación de de abrir ese juego entre estas dos escuelas una que es la tradicional y otra que están haciendo en términos de un centro social de 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 trabajo comunitario integrado por organizaciones sociales y comunitarias y las familias eh junto con el trabajo pedagógico de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones bueno ese trabajo digamos es un trabajo de una complejidad bueno estas cosas obviamente como dice Marcelo no están en el orden cotidiano pero si no las pensamos en la universidad si no las queremos ni deseamos en la universidad si no las no nos ayudamos a pensarlas para que sean estas u otras mejores tal vez bueno terminaremos diciendo bueno el que dice eso es un utópico la inercia del sistema se va a devorar cualquier situación traumática y vamos a seguir con los con el 50% de los pibes que nos llegan a secundaria con 60% de niños en estado de pobreza en fin hoy ser conservador es ser digamos tener el peor registro de la de la experiencia social no podemos conservar el mundo el mundo social que la Argentina tiene y en ese sentido tenemos que correr el imaginario pensar utopías reflexivas y hacerlas trabajar en lo micro no digo en lo macro pero si también en pequeñas no sé si se entiende lo que diga si bien eso sigamos además la escuela tiene un compromiso con el futuro si no abre futuros si no no habilita futuros para los niños y jóvenes que otra institución los va a habilitar y cómo se habilitan futuros en tiempos de clausura en tiempos de 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 encierro de conservadurismo de volver a a estar seguros en la pequeña burbuja bueno ahí no va a haber futuro cualquier mención a futuro va a ser una mala palabra pero los niños van a vivir otras vidas que no son las de nosotros como adultos así que merecen que habilitemos que autoricemos a pensar futuros mejores para ellos y construirlos en el presente si yo estaba pensando en que quizás esta conversación que estábamos teniendo o que estamos tratando de sostener a propósito de de la inclusión y el COVID quizás uno la podría pensar más allá del COVID ¿no? en el sentido de que son discusiones que tienen que ver con las nuevas generaciones con el sentido de la escuela con el para qué enseñar con las formas en términos del espacio y el tiempo que ya son discusiones que vienen en la pedagogía que vienen desde la investigación previas al COVID que la venimos nosotros planteando en diferentes trabajos problemas preguntas pero sin embargo por lo menos a nosotros y por eso de ahí este encuentro y esta conversación el COVID nos disparó la necesidad revisar estas preguntas nos disparó quizás la sensación de que la línea argumental con la que veníamos sosteniendo la discusión sobre la inclusión y el derecho a la educación se tiene que completar con nuevos escenarios ¿no? con nuevos escenarios y nuevos problemas muchos de los cuales sistematizó muy bien Rafael y hay otros que por supuesto en términos del tiempo es imposible llegar quizás lo que a nosotros nos angustia y no queremos de esto constituirlo en un espacio terapéutico ni mucho menos es pensar si esta problematización se traslada a la escuela o se traslada a los distintos actores de la escuela o por lo contrario es una problematización más bien se podría decir entre comillas reflexiva intelectual pero que no trasciende las fronteras es decir no trasciende las fronteras de la práctica es decir la escuela vuelve a abrir sus puertas y discúlpenme que lo estoy diciendo desde la otra vereda como si no hubiera pasado nada es decir simplemente ventilo un poco me pongo los barbijos pongo el jabón y vuelvo a dar clase claro quizás con la ayuda de los contextos del contexto de pandemia tenemos los momentos de enseñanza bimodal que se está planteando es decir que haya momentos de trabajo especialmente digamos en algunas instituciones donde si la situación del COVID vuelve a estar presente el trabajo virtual vuelva a formar parte del trabajo pedagógico pero la pregunta es si ese trabajo virtual es simplemente por una escena externa al sistema educativo o eso se capitaliza también pedagógicamente porque de lo contrario digo me parece que lo que está en el trasfondo de la cuestión o por lo menos que nosotros intentamos reflexionar es hasta dónde llega esta discusión que nosotros nos estamos tratando de plantear a la escena de la propia práctica o si la escena de la propia práctica solo está rodeada de nuevos artefactos ligados con la higiene por supuesto esta pregunta no la tenemos que contestar ahora porque bueno ya son 5 menos 20 y quizás muchos de ustedes ya estén cansados y diciendo bueno hacia dónde vamos ¿no? bueno hacia dónde vamos es que nos propusimos un diálogo muchos de ustedes y le agradecemos muchísimo plantearon también nuevas preguntas y ahora también nosotros nos encargamos de seguir problematizando el tema vamos a dar lugar dos o tres minutos más algún aporte comentario idea que estén ustedes planteando y luego ya nos vamos a estar despidiendo tengan cuidado con lo que van a decir porque un comentario de ustedes es muy importante puede hacer que este conversatorio lo terminemos a las 10 de la noche pero bueno ¿se me escucha? ¿se me escucha? nosotros tenemos clase a las 6 sí, Marta ¿marta era? no aparecí yo aparecí yo Marta pedía la palabra pero está muteada ah ok Marta y Daniela yo nada más preguntaba si tienen algún escrito en relación a lo que estamos conversando lo que han expuesto que nos quieran recomendar nosotros nosotros estamos terminando de escribir de publicar un artículo sobre una investigación que hicimos sobre la situación de pandemia y sistema educativo quizás aquellos que después resulta interesante se la enviamos pero tendrían que acá ponernos su mail como para hacerlos partícipes por otro lado este encuentro de hoy se está grabando con lo cual si nos quieren volver a escuchar lamentablemente y se quieren torturar con estas cuestiones la semana que viene va a estar a disponibilidad y pueden hacer lo que quieran con ese con ese video es una opción después hay varios materiales que se han elaborado desde UNIPE sobre el tema de pandemia ustedes lo pueden googlear entrando a la página web de UNIPE uno creo creo que se llama pensar la pandemia puede ser Sandra vos por ahí te acordás estoy tratando de buscarles de ponerles el link ahí lo intento ah perfecto esta es una compilación de Inés Dussel con otros colegas sobre diferentes textos acerca de la pandemia y la educación son dos volúmenes y hay algunas cosas interesantes que pueden leer desde ahí también es lo primero que se me ocurre vos Marta querías decir algo no te escuchamos porque estás muteada te tenés que sacar te tenés que tenés que activar el micrófono ahora ah gracias me lo activó mi hijo bueno lo que a mí se me lo que pensaba en relación a lo que decía Rafael del caso de Chile el caso de Chile hasta la manifestación de los jóvenes llevó años de lucha no se dio de un momento para otro si bien es cierto que se fue gestando en la sociedad en los distintos grupos pero llevó años hace falta recordar los noticieros donde en otros momentos los jóvenes eran baleados perdían los ojos que fue algo tan salvaje por parte del gobierno pero llevó años hasta generar este nuevo pedido de constitución eso por un lado lo recordaba y después estaba pensando realmente mientras se realizaban las disertaciones cuán dispuestos están los docentes a no seguir haciendo más de lo mismo o sea un poco lo que decía usted Marcelo que no sea solamente una práctica higienista sino que la escuela como institución tiene como primera obligación podríamos decir transmitir saberes pero parece que esto se fue desplazando y no se buscaron nuevas formas sino que se buscó proteger por el lado de la salud que está muy bien pero que se olvidó lo otro entonces yo me preguntaba cuán dispuestos están los docentes a no seguir haciendo lo mismo eso solo bueno no sé si se me escucha no me veo también de Río Cuarto Ivonne ¿me escuchan? sí Ivonne te escuchamos bien hola Daniela nos encontramos hola Ivonne una intervención muy breve agradecerles muy interesantes los aportes y para recuperar esta metáfora de las veredas también pensaba cuánto vínculo hay entre las veredas de la reflexión de la academia y esa experiencia vital y la experiencia que se vive en las escuelas y cuánto desafío hay también y estoy del lado de la metáfora hablaba Marcelle yo decía me está leyendo el pensamiento en la metáfora en la hipótesis pesimista por decirlo de alguna manera pero adhiero totalmente a esta escuela como posibilidad de construcción de futuro y en relación a esta posibilidad de construcción de futuro también pensaba esto que planteaba Rafael importante para los estudiantes pero también para quienes trabajamos en las escuelas en términos de salida voz y lealtad y un poco esto en referencia también a lo que planteaba Marta y de los espacios de reflexión que recién planteaban como posibilidad entonces ¿qué lugar para la voz? ¿qué lugar para pensar la salida? ¿qué lugar para pensar la continuidad? ¿qué lugar para construir otras posibilidades? eso nada más muchas gracias gracias hola 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 Romina me sumo un poco a lo que planteaban las compañeras este primero me llamó la atención que una de las compañeras decía en qué condiciones van a tener estos estudiantes los estudiantes producto de la pandemia y después la otra compañera que decía cuánto podemos hacer los docentes o cuánta resignación tenemos frente a la situación que nos toca yo creo que eso también me pongo del lado de los docentes y también está impactado condicionado por las condiciones estructurales del sistema digamos por más empecemos por lo que planteaba la primera compañera en qué condiciones vamos a llegar los docentes a volver a enfrentarnos a nuestros estudiantes me parece muy importante porque nosotros estábamos hablando en la presentación que vos hacías Rafael la relación entre locura y salud en qué condiciones llegamos los docentes los docentes también pasamos por un proceso psicológico en donde nos vimos afectados muchos docentes con al igual que el resto de la población con depresión con fobias sociales entonces de repente me parece que no se hizo tampoco no hay un plan estratégico de vuelta a las clases teniendo en cuenta la contención me parece que se nos pone a los docentes en un lugar de que nosotros tenemos que contener a todo el estudiantado que sí es una de las funciones que tenemos pero a la par no hay no hay ayuda o contención en ese sentido para los docentes hoy al menos desde Salta no se está hablando de ningún tipo de la contención y también me sumo a los agradecimientos por la experiencia muy apretesadora me encantó la verdad que me encantó el conversatorio muchas gracias Romina bueno puedo decir algo Marcelo por favor ahora desde desde el centro de la avenida ya ni en una ni en una vereda ni en la otra sino en el camino real bueno quería recordar bueno por mi convicción tal vez de historiador un hecho traumático disruptivo y traumático en un grado extremo como fue la presencia de la gripe española entre los años 1918 1919 en la Argentina fue una pandemia mundial que se llevó la vida de 100 millones de personas en el mundo en la Argentina llegó hacia fines del 18 recorrió todo el 19 hasta principios del 20 en un país de 5 millones de personas aproximadamente poco más poco menos 7 tal vez entre 5 y 7 murieron 35 mil personas mayoritariamente niños y jóvenes esa gripe arrebató la vida de muchos jóvenes y niños en un país joven como como era la Argentina de entonces con pocos ancianos eso significa que si uno tendría que multiplicar a hoy ese número en relación con la población actual de Argentina equivaldría a algo así como 230 mil 250 mil muertes fue un fenómeno profundamente disruptivo las clases se interrumpieron por pocas semanas no había modo de controlar nada el erigoyenismo de la época no lo pudo hacer trató de barrer debajo de la alfombra la tragedia pero inmediatamente después que el virus sin vacuna se retiró hizo su estrago y se retiró las escuelas comenzaron a experimentar la necesidad de cambiar de posición de sujeto del maestro que lo sabe al niño que no sabe nada e ingresó raudamente en la pedagogía argentina de abajo hacia arriba de las escuelas hacia el sistema hacia la jerarquía del sistema no fue una una reforma que vino desde arriba sino una que vino desde abajo surgieron los maestros de la escuela activa de la escuela nueva que en la Argentina tuvo un amplísimo y hermosísimo desarrollo y que gran parte del segundo ciclo del normalismo argentino tuvo a las maestras directoras directores de la escuela activa como verdaderos motores de un cambio pedagógico una tragedia biológica biológica social como fue la pandemia de la gripe española en la Argentina produjo entonces una de las grandes reformas pedagógicas en una relación prácticamente causal entonces si queremos mirar hacia el pasado tenemos elementos para poner a circular una palabra que en perspectiva histórica demuestra estos hechos que les cuento en fin también pensar las discusiones que hay hoy en la física contemporánea cómo se discute hoy la segunda ley de termodinámica que señala que todos los procesos físicos tienden a una entropía creciente que en el universo todo lleva a que la materia se disipe en procesos de calor y de la heterogeneidad pase a la homogeneidad más contundente esa ley que fue una ley sagrada para los físicos del 19 y del 20 está siendo discutida si una ley de la física está siendo discutida y está la entropía está siendo discutida porque muchos físicos hoy están sosteniendo matemáticamente que el mundo no va hacia la entropía sino a la mayor complejidad fíjense ustedes la tensión que hay entre entropía disolución por calor y vuelta a la homogeneidad original de la materia a la complejidad que es complejidad creciente de las formas en que la vida y la materia asumen en el universo pongo esto como un ejemplo extremo de que si entre los físicos se discute nada menos que la ley la segunda ley de termodinámica entre entropía y complejidad todos nosotros estamos habilitados para que haya una tercera vereda eso es todo bueno Rafael ya con dos veredas tuvimos para dos horas imagínate una tercera no terminamos más no le quiero bajar el el nivel de complejidad que le está planteando al tema solamente un pequeño chiste para estar cerrando este encuentro cerrando en un sentido como decir más bien formal son las 5 menos 5 desde ya nuestros agradecimientos al tiempo a las ganas a la buena onda que le pusieron a todos los que estuvieron acá presentes y todas así que y nos alegra mucho de muchos colegas y compañeros de diferentes provincias del país también lo cual le dan otra frescura a las preguntas y la sensación de que podemos tener también diálogos también mucho más ricos con con diversidad y situaciones que seguramente se dieron más allá de las que conocemos de modo más cercano acá hay una última reflexión por parte de Andrea las dos veredas muy interesantes para reflexionar coexisten sin embargo qué importante la formación docente de este espacio de reflexión para poder repensar nuestras propias prácticas y no seriedad de fomentar de lo micro y no por ello menos importante una nueva mirada en relación a las escuelas abiertas sí, sí claro pero bueno eso nos implicaría otro nuevo otro nuevo conversatorio así que por ahora nos despedimos aquí